¿Qué es la Policía de Michoacán? ¿Qué es la Policía de Michoacán? Es una zona muy comercial, de igual manera que se pueda atender como se debe. Hay mucha necesidad luego y puede detonarse también algunos robos o algunos asaltos. Entonces, pues hay que estar bien organizados y bien coordinados para atender esta situación tan complicada. Sí, por supuesto, es una absoluta competencia del municipio. Entonces, por lo tanto, hay que cuidarlo bien y bajar los índices de robo a casa habitación, del robo con violencia, de los delitos del fuero común que le corresponden a la policía municipal. ¡Gracias!